Ahora sí. ¿Qué le pasa a ese? ¿Se está fugando? Mientras esté dentro del perímetro autorizado. ¿Qué le pasa a ese? El periodo de reproducción del cativara se desarrolla tradicionalmente entre... ¿Qué le pasa a ese? ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cosiste, Gabriel! ¡Ya voy! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!